Bienvenidos a otro video de Dragon Ball Leyenda, vale, aquí estamos de nuevo Y bueno gente, como ven pues, estaba acá en otro video de Legend y Staff Así que denle like, suscripción, porque esto tiene un copyright bastante bueno Así que de nuevo van a escuchar lo que es el audio de estos tipos, vale, porque lo va a estar traduciendo, vale Y bueno, pues es una reacción, vamos a ver que colocan, espero que coloquen algo que me sorprenda, vale Que no sea solo el Goten y el Trunks transformable, así que vale, vamos a ver que pasa Vale, acá estaba ahí en directo, de hecho, estoy apenas, vale Así que le vamos a hacer que de acá, vale, el pelo, 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 has peinado, vale, ahí está Va el video Unstaff 7, vale Ahí está el Toshi Y reemplazaron a Ryan Steff Ahí está, creo que uno de esos participó en el El de Las Vegas, en el entorno de Las Vegas Están diciendo que, bueno, creo que andamos al desarrollo del juego y ya está Ok, creo que este episodio no va a mostrar nada El logo, vale, el logo, dicen que cuál es la diferencia y pues el logo ya está Bueno, no sé si lo sabía, eso sí, alguna gente no lo notó, pero yo sí lo leo Bueno, cuando se destruye y lo reconstruyen, vale, le cambian el logo y ya está Ahí le están diciendo que para los fans, por qué está esa razón, vale, solo eso Pero eso es por eso que él no tiene el logo, él no ha sido touchado por ningún... Y le doy algunas noticias a algunos otros, también Esto no es la escena madre, pero Hercules tiene un estilo especial Creo que esto es lo de que cuando le pegan, vale, eso, suena, suena algo Eso, ahí está Sí, esto es una cosa súper exclusiva, este personaje que cuando le pegan suena como que lo están dando barra, vale Vale, están hablando cosas especiales de los personajes, así que, bueno, esta es una cosa especial del Mr. Satan que conocemos hoy Y ahí están hablando que es un personaje especial y que bueno, que no es poderoso, pero igual es un barra y es el mejor, ya está Es de eso La lectura en una idea random, como yo, y pues ya está, esta es la encuesta que nos dieron de 506, vale La historia es conocida del Legendary Finish, vale, ahí está Vale Vale, están contando la historia, vale, de cómo hacer el Legendary Finish, ahí está Y pues no sabían cómo hacerlo y ya está, ¿no? No, están tratando de configurar eso para que no se tragaran todos los minutos de la cena especial de Gohan, tirando el cameo, y pues cortarlo y que se vea bien mal, eso es todo No van a anunciar nada, me parece impresionante Me parece impresionante esto Y bueno, sobre todo que están pintados en el anime, al parecer en el manga, ¿no? Pero bueno ¿Hablen más de Charlotte o de Ghibler? Eso es lo único que medio me interesa, vale Por cierto, la figura que tiene ahí está brutalísima, me la quiero comprar Será brutal, me gusta, este Charlotte está brutal Vale, acá van a dar información de updates Vamos a ver Vale, mejoras Vale, vamos a ver en la historia Ah, no, vale Oh, espérate, espérate, espérate Ok, ok, ok Reducción de la pantalla de cargas, ya lo sabíamos Mejorar las... Caso en marcha Bueno, no leí todo Pero ya ahorita lo veremos al final del video, ¿vale? Pero creo que anda a mejorar... Bueno, van a comenzar con lo que dije, que anda a mejorar la pantalla de carga Y ya está, ¿no? Bastante bien, bastante bien Aunque yo no tengo problemas con eso, pero está bastante bien Mejora... no sé Vale, yo me he callado y ya está Oh, el tanque energial lo van a cambiar, ¿vale? Vale... Vale, es como un plan que tú coges los tickets y los echas a un tanque Y en el tanque tú puedes sacar la energía que tú quieras, ¿vale? Algo así Vale, que puedas meter los tickets en un tanque Y el tanque se guarda y luego lo coge el tanque Listo, ya está Vale, acá te es otra cosa, una función Vale, esto era... Esto ya estaba antes, ¿eh? No entendi nada, ¿verdad? O sea, yo lo ve igual, ¿eh? Y que... Oh, mira que esto O van a colocar un modo entrenamiento Oh, está bastante bien Va a dar un modo entrenamiento Y van a tener siete estrellas full al máximo poder Así que está bastante bien Van a cambiar el caso del match por un modo entrenamiento, creo Bueno, eso está bien Al menos sacaran algo, ¿vale? Y van a cambiar el menú de PvP Para lucir como este a la derecha Se ve bastante bien, ¿eh? Se ve bastante fresco Vale, se ve bastante fresco Vamos a ver si... Vale, sí está mejor, ¿vale? Los personajes están a full Así que está bastante bien Oh, acá está Esto es bastante bueno, ¿eh? Para el cooperativo Esto mucha gente lo estaba pidiendo Y era que se agregara ¿Cómo puedes ver Que tu compañero tenga El Racing Rush? Listo Está bastante bien Vale anunciar algo de los personajes que tienen bonus en los eventos Vale anunciar algo de los personajes que tienen bonus en los eventos Vale Vale, desbloqueamos un personaje, esto va a ser como lo de Raids, digo lo de Tarles, tenemos un personaje a una estrella, desbloquean misiones, y con esas misiones lo podemos, bueno eso está bastante bien Estamos en un nuevo mision, donde se puede unlockar con cronocrystals, estamos hablando de misiones donde los jugadores pueden unlockar los beneficios usando cronocrystals, y adquirir el personaje Z-Powers, para que puedan más concentrarse en ciertos personajes, y adquirir el personaje en una manera más definida Vale, Legends New, a ver qué es esto Toshi, Toshi Reportero Vale, ahí está, vale, esto me lo sabía también Yo estoy feliz por Toshi Reportero Vale, 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 vale Y ahora, a las otras noticias Goten, Kidd, y Trunks, Kidd, y a Trunks, Kidd, se convirtió en la batalla Vamos a mirar a Goten primero Goten es una unidad especializada en apoyar a los personajes de los Saiyans y los personajes de su familiares, a través de los poderosos Hay un momento en su transformación de Super Saiyan, pero en realidad, se vuelve más fuerte, como los Countes que dejaron en su transformación a ciertos momentos Que pueden ayudarle a la batalla, o 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 a la batalla Y también hay Trunks Este es un personaje con muchas habilidades de poderse para poderse Y salvarse Y se vuelve más fuerte si se juntamos con los Saiyans o los personajes de la batalla Y con los personajes de Vegeta El poderoso de su habilidad principal, que puede activar a la batalla Esto ha sido el video de Dragon Ball Legends Y hoy hablamos de la información de la información de la información de septiembre Vale, estoy enamorada de septiembre Y también un estudio de algunas de las cosas que estamos trabajando en Para el año y la información de la información de la información Espero que ustedes estén acostumbrados Y también, sigan disfrutando Dragon Ball Legends Y aseguraremos que ustedes puedan disfrutarlo también En los próximos updates Y espero que a ustedes ver a la próxima vez Soy el productor de Dragon Ball Legends, Toshi Y espero que a ustedes ver a la próxima vez Bye, bye, bye Bye Vale Ahí está Vale, quiero una cosa, ¿vale? Que no vi Ok, ok Watch y replay Ahí está Vale, acá sí se decidieron bastante enseñando cosas, ¿vale? Pero Acá yo no entiendo, ¿vale? Selección de un partido Vale, esto ya estaba, ¿vale? New view, ¿vale? Keep my function Esto ya estaba desde la Desde el que inició el juego Así que no entiendo qué mejoraron acá Eh Vale, tenemos también lo del modo entrenamiento, ¿vale? Así que está bastante bien Cambiaron también el diseño Me gusta bastante Modo entrenamiento Siete estrellas rojas, ¿vale? Y nivel máximo, ¿vale? Así que Está bien Mejoraron lo de Dragon Ball en el cooperativo Y a ver qué más Y a ver qué más No recuerdo qué más Acá voy a mostrar una lista súper excesiva Acá está Acá está Acá está Acá está Acá está Acá está Vale Visión de quimés Vale, todo esto va de implementar un recomendación Vale, acá Añaden bastantes cosas Vale, añaden un Legends Limited Filter O sea, para buscarlos por el tag Cambiar el auto-select function Vale, esto está bastante bien Van a añadirme nuevas interfaces Un tutorial, no sé Para una función Y yo creo que eso está bastante bien Y van a mejorar lo de Bueno, van a mejorar bastantes cosas, ¿vale? Del juego, ¿vale? Así que está bastante bien Así que, adelante Espero que les haya gustado este video, ¿vale? Estuvo bastante bien, ¿vale? Senkai, ¿vale? De Raids Eso es lo más impresionante, ¿vale? Pero nada de Gills vs. Gills Así que se van hasta ahí Y bueno, pues van a mejorar algunas cosas La verdad está bien Cosas de visuales La pantalla de carga Y otras cosas Así que, adelante Espero que les haya gustado este Mini video Ya está No es muy bueno Así es bastante, es bastante, es bastante Pero sobre todo Es que van a cambiar las interfaces Y ya está, ¿no? Ya Así que, adelante Espero que les haya gustado este mini video Denle like Si así No sé si esto viene mañana Porque el Goten Si el este viene mañana Pero ahora Así, gente Nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!